¡Tenés que abrir! ¡Eso! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para adelante! ¡Sí! ¿Se ve? ¡Ay, está! ¡Tenés que agarrarlas todas con las piernas! ¡Dirre María! ¡Eso no sé dónde estoy! ¡Está en la Pesú! ¡Eso me está muy bien! ¿Cómo es esto? ¡Ahora no! ¡No entendí la dinámica! ¡Ahí! 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 ¡Ahora sí! ¡Abrí! ¡Así! ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Una más abierta! ¿Puedes ver? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Estoy filmando, boludo! ¡Para ahí es el gym! ¡Ah! ¡Vos está mirando! ¡Dale! ¡Ah! Entonces vamos a filmarlo desde tu lado, a ver! ¿Cómo se ve desde? Desde tu ángulo, a ver. Quiero ver qué es lo que estás viendo, a ver. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡La cara, eh! ¡Mirá! Parece cara de papa, todo el pelo para abajo, mirá. ¡No! ¡Mirá qué lázio está el pelo! ¡Bravo! ¡Mirá! ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Mirá! ¡Mirá!